Hola que tal amigos un bendecido viernes para todos y feliz 8 de septiembre del 2023 pues amigos como ustedes ya se lo saben este es el día de la historia del misterio del suceso de la aventura de aquel día te acuerdas y amigos ahora vamos a compartirles una anécdota y de igual manera antes de compartirles esta anécdota les hago la cordial invitación a cualquier persona que no le gane el rancho o sea que no les dé vergüenza compártenos tu anécdota de tu vida porque a todos nos han pasado cosas buenas malas compártenos una anécdota buena algo algo un recuerdo les hago esa cordial invitación escribanme amigos allá en facebook ahí me encuentran como leonel kenia robles les digo por ahí para que sea más privadona la cosa así es de que ahora vamos a leer una anécdota de pues ahora sí de la maestra elia bañuelos de santiago el título se llama retazos o sea retos de la vida en mi infancia pero antes de irnos a comentarles a compartirles esta anécdota quiero mandarle un saludo ahora sí a la maestra elia bañuelos de santiago que nos escucha en montescovedo también a efren que nos escucha por allá por o más bien que es originario de jerez zacatecas saludos igual vamos a mandarle un saludo a un señor de por allá de un bonito ranchito muy bonito el señor se llama Juan saludotes hasta donde quiera que radique amigazo ahora sí amigos vámonos a la anécdota de la maestra elia bañuelos de santiago con orgullo yo llevo en mis venas sangre de rancho de mis padres y de mis abuelos con la frente en alto soy nacido y criado en el norte pero pa' ser feliz en el monte bonitos recuerdos tengo de berrendos familia que quiero allá en rancho viejo son tres cosas las que mi padre a mi me ha enseñado a champear de la vida a gozar y a no ser dejado de mi madre traigo la humildad tus consejos en mi mente están solo una mujer es dueña de mi vida la más consentida mi esposa querida ya se acercan las ferias del monte en su cinto de mayo bueno dice cuando mi papá el señor guadalupe bañuelos sánchez era presidente municipal en montescobedo en el periodo de 1953 a 1955 yo tenía escasos 8 a 10 años era muy pequeña en su gobierno se asumió como prioridad de construcción de un depósito allá en las mesitas pues de hecho es el único depósito que hay creo a menos de que haya otro por ahí o sea que lo que me refiero es que todos conocemos ese depósito que se captara el vital líquido que venía del manantial de Miguel Ángel en San Isidro así como el mejorar los materiales de conducción del agua del manantial al depósito y la tubería de la red de siministro en la población que dicho sea el paso cubría casi exclusivamente en el centro en las vacaciones escolares que iniciaban a mediados de junio y concluían el 31 de agosto mis hermanos Rubén Alfredo que eran adolescentes en aquel tiempo quisieron trabajar como peones en la construcción del depósito y nosotras mi hermana María del Rosario y yo les llevábamos la comida un día al cumplir con esta tarea pasábamos por la huerta de don Juan Delgado y vimos muchos zapotes maduros que habían caído al lado de la calle ay pues no le huevan esos zapotes están muy buenos quien ha comido zapotes quien se recuerda bueno dice para pronto lo recogimos y nos los comimos no tardó en salir Cuca su hija para reclamarnos porque los habían porque por lo que habíamos hecho estaban en la calle pues ni modo cual reclamo porque no los juntaban bueno al poco de andar nos dimos cuenta de una tremenda una vomitada o sea vomitaron ah caray al día siguiente al pasar nuevamente por la casa de don Juan nos sorprendió la actitud amistosa de Cuca que nos invitó a cortar todos los zapotes que quisiéramos que esperanza ¿verdad? nosotros le agradecimos pero no quisimos vivir en malestar estomacal del día anterior así nació nuestra amistad en septiembre ella venía de la ciudad de México entró a la escuela Teodoro Guerrero y fuimos compañeras de grupo pues bien mencionaba que mis hermanos trabajaron trabajaron algún tiempo aunque breve en la construcción del depósito Rubén regaló a mi mamá una jarra muy bonita que aún conservamos con su juego de vasos y a mi a mi unos guaraches que aún los conservo por cierto casi no me gustaban en el tiempo de aguas con frecuencia recibíamos invitaciones de los familiares que iban al rancho a sembrar para que fuéramos con ellos de visita a mi me invitó mi tía Juanita entre las cosas que llevé incluidos mis guaraches estuve en las trojes una semana disfrutando del campo de los juegos de la compañía de mis primos Gabriel Rodolfo Esther estos últimos menores que yo el sábado anterior en mi regreso fuimos al terreno al terreno con doña Matilde que era comadre de mi tía Juanita y a visitarla comprenderle compre compre comprarle comprarle ahí fue su fruta pues ella tenía una huerta con duraznos manzanas higos uvas y al regreso yo iba montada en un burro como eran aquellos tiempos cuando se usaban mucho los burros cual caballos cual a lo mejor bueno si había caballos pero eran muy 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 usados los burros ahora ya a lo mejor se cuentan quizás por ahí alguien tenga alguno dice y al pasar por un garruño se me atoró una un huarache en parte porque no fui capaz de decirle lo sucedido a mi tío Rodrigo y también porque no me gustaba mucho la idea de traer huaraches ahí quedó mi regalo en menos de ocho días de haberlos estrenado y dice bueno ahí se le acabó su su regalo de su hermano con mucho cariño mucho sacrificio le hizo ese humilde regalo bueno pues suele pasar dice felices que fuimos en el rancho fueron varias las ocasiones que las vacaciones de primavera y de verano las pasaban en la lagunita nuestro pequeño ranchito distante de monte escobedo a unos dos kilómetros es natural pues que hayamos vivido infinidades de anécdotas que sin duda fortalecieron nuestras raíces ah como no pues ahora se acuerda uno y y pues dice uno que bonito quisiera volver a ser niño quisiera volver a a vivir aquellos momentos tristemente no podrás irte para tu rancho ya lo he mencionado muchas veces podrás irte para tu rancho podrás estar sentado ahí donde te ibas a sentar agarrar el solecito y eso pero ya no lo mismo ya ya falta algo por ejemplo la juventud la niñez van a decir estás tan joven y estás hablando de esas tarugadas que dirás cuando seas como yo no es eso o sea que ya pasaron mucho tiempo ya no lo mismo pero de todos modos hay que regresar como de que no dice es ya hemos vivido la infancia anécdotas y eso de nuestras raíces a continuación me permito compartir con el lector algunas de ellas un buen día María del Rosario Carlos y yo junto con nuestras amiguitas Lupe y Mina María Guadalupe y Guillermina Reyes Carlos Carlos fuimos invitados por mi papá para ir a la lagunita él sabía que no nos gustaba mucho hacerlo y previamente había cavado unas cepas todo lo tenía dispuesto en voz de Alberto Cortés nuestro padre y nosotros los planeamos así nació nuestra huertita de duraznos que diría unos frutos en la primavera que daría unos frutos en la primavera ocasión que vivimos allí éramos muy pequeñas María del Rosario Carlos y yo sin embargo ya teníamos asignadas algunas tareas que algunos años después cuando yo y mis hermanos estábamos fuera estudiando y estaba pues bueno amigos pues ahí estuvo la anécdota de la maestra Elia Bañuelos de Santiago cuando ella era chiquilla y pues ahora si sus papás se las llevaban allá al ranchito en tiempo de aguas que es es costumbre en los pueblos hacer eso ya sea que se vayan a sembrar que se vayan a ordeñar las vacas que hacer queso que tantas infinidades de cosas que puede uno hacer por allá en especial en esos tiempos esos y unos atascaderos de la peinada pero pues de todos modos a fin de cuentas es algo de la naturaleza es algo bonito y pues ahora si que como dicen por ahí es vida y hay que vivir todo todos esos bonitos momentos entonces pues ahí estuvo la historia la anécdota amigos pues que más pues nada más que desearles un bendecido fin de semana para todos igual los que estén por aquí alrededor de Kansas City Kansas nos vemos por allá en el desfile que se va a estar celebrando ahí el día el día 18 no perdón el día 9 de septiembre o sea mañana y pues a pasar momentos bonitos en compañía de toda la familia amigos y pues a disfrutar un pequeño adelanto adelanto de las celebraciones de nuestro México lindo y querido fiestas patrias estamos amigos bendiciones cuídense ya saben las recomendaciones si tomas no manejes y si quieres tomar llévate a tu gavilla para que maneje de regreso ahí estamos amigos bendecido día